Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo hoy un hombre no soy nada y me limito A ser su esclavo, su guardián y su erudito Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella Que yo la miro en cada rosa, en cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada Sueña mi alma y crea un mundo en su mirada Si ella supiera que yo tiemblo si la rozo Que si me mira en un momento me sonrojo Si adivinara que yo sufro si me ignora Que en noches claras y esto solo mi alma llora Que ya no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Si ella supiera que ella extraño su presencia Y que la amo como a nadie en mi existencia Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo hoy un hombre no soy nada y me limito A ser su esclavo, su guardián y su erudito Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella Que yo la miro en cada rosa, en cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada Sueña mi alma y crea un mundo en su mirada Si ella supiera que yo tiemblo si la rozo Que si me mira en un momento me sonrojo Si adivinara que yo sufro si me ignora Que en noches claras y esto solo mi alma llora Que ya no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su ausencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Y que la amo como a nadie en mi existencia Si ella supiera que sin ella no puedo vivir Vivo noches de tormento deseando tenerla Si ella supiera que yo extraño su presencia Y que la amo como a nadie en mi existencia Jamás me imaginé que pudiera sentirme de esta manera Pero al verla me enamoré Si ella supiera que yo extraño su presencia Y que la amo como a nadie en mi existencia Si adivinara que yo sufro si me ignora Porque soy el que la adora, la adora Música Vivo ilusionado, no sé lo que hago Solo pienso en ella Si ella supiera Que de noche yo no duermo pensando en ella En ella Si ella supiera Si solamente se fijara en mi Que feliz yo fuera Si ella supiera Noche a noche, día a día Vivo solo por ella Si ella supiera Música Gracias por ver el video